Un día por estar con tu hombre, hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama Pero la verdad es que tenemos miedo y sin darnos cuenta estamos consiguiendo para ver quien dice la última palabra No queremos ser sinceros y aceptar, que ya no queda bien, que no insiste la ilusión de despertar, que es para volar Que nos dice no más, nos tiramos a la mar, para morirnos sin volar Que si nada nos pasara, pero es verdad, se apagó la llave, el fuego que firmaba Que se apagó la mar, ya te lo sacó la llave, que se apagó la llave, así como si nada Que se apagó la llave, el fuego que firmaba, que se apagó la llave, así como si nada Que se apagó la llave, el fuego que firmaba, que se apagó la llave, así como si nada Que no es verdad, se apagó la llave, así como si nada Que se apagó la llave, así como si nada Que se apagó la llave, así como si nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!